La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, hizo estas declaraciones en el Senado sobre la llamada Ley Bonilla, la que busca ampliar de dos a cinco años el periodo del gobernador de Baja California. La reforma o la llamada Ley Bonilla es, en mi opinión, inconstitucional. No he cambiado de opinión, punto, la sostengo. Eso fue el 25 de septiembre. Anoche, la secretaria, en los primeros minutos de hoy, la secretaria Sánchez Cordero, acudió a Mexicali como representante del gobierno federal a la toma de protesta del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla. Después del acto, el gobernador invitó a doña Olga a pasar a un salón. Platicaron, al parecer con buen ambiente, con gran cortesía. Doña Olga fue muy amable con el gobernador, sin saber que el equipo del gobernador la estaba grabando. Y dijo esto. Ahorita acabas de una declaración importante. Sí. Es todo lo que necesitamos, dice el gobernador Bonilla. Gracias, doña Olga. Esta reunión, esta grabación sobre la cual no le avisaron a doña Olga que se estaba produciendo. Bueno, esto fue transmitido en vivo por las redes sociales del gobernador Bonilla. Además, con momentos como este. Ya estábamos aquí, dándonos un esgrima juicio. No, estoy dando muy buenos tips. Para mí la norma va a ser libre. Así se trata un invitado, más si es la secretaria de Gobernación, que lleva la representación del presidente López Obrador, grabándola sin avisarle. Por la tarde, la secretaria de Gobernación informó que doña Olga no sabía que estaba siendo grabada. Por eso, Gobernación emitió una queja al gobierno de Jaime Bonilla por la transmisión de ese momento y luego ocurrió lo de costumbre. El video se hizo viral y después de eso, el gobierno de Bacalifornia lo borró de las cuentas oficiales. El daño estaba hecho. ¿Y para qué? ¿De qué le va a servir esto al flamante gobernador Bonilla? En buen romance, eso que hizo, a eso que hizo, se le llama una canallada. Regresaremos al tema, al final del programa, al tema de la canallada del gobernador Bonilla. Olga Sánchez, la secretaria que se convirtió en tendencia en Twitter, afirmó en su cuenta personal que, respetuosa de la ley, reconoció que sí había dicho que es legal el mandato de cinco años porque la norma se aprobó en el Congreso local con el voto de los diputados panistas y recordó que la que decidirá la suerte Bonilla es la Suprema Corte de Justicia. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, el ministro Arturo Saldívar, también le entró al tema y tuiteó para subrayar que no se hagan muchas ilusiones del señor Bonilla porque la Suprema Corte es el único órgano con facultades para definir si la llamada ley Bonilla es o no constitucional y que así lo harán en su momento con libertad y con total independencia. Parecería esta noche que el tiro le saldrá por la culata al gobernador Bonilla. Por cierto, la inconformidad contra esta intención de alargar el mandato de Jaime Bonilla llegó esta mañana afuera del Palacio Nacional. Ahí unas mujeres le sacaron pancartas al presidente López Obrador, le reclamaban a Bonilla, o le recordaban, que su gobierno debe ser de dos y no de cinco años. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.